Acá con el amigo, el preparador de los futuros yokees de San Juan, Roberto Torres. Una trayectoria amplia como yoke y bueno, ahora como entrenador. Felicitaciones Roberto por el labor que usted lleva. Y bueno, ¿qué nos puede decir del balance de este año en cuanto a la actividad? Y bueno, este año creo que el balance ha sido muy positivo porque tengo muchos chicos, tengo 20 alumnos. Y los yokees que están corriendo ahora los profesionales, el 80% son productos de la escuelita de nosotros. Gracias a la colaboración y el apoyo de la Comisión de Carrera, que tiene toda la confianza en mí. Y los padres de los niños, que si no tuviera eso no se podría hacer nada porque son todos niños menores de edad. Es un riesgo y gracias a Dios se los doy bien. Así que el balance es positivo. Muy bien, los felicito. Y bueno, ya fin de año, me resta desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo para usted y para la escuelita en general. Bueno, yo también que tengan las felices fiestas. Quiero agradecerle a la página del tour de San Juan Carrera por las notas que nos están brindando a nosotros los niños, que para ellos es un apoyo muy grande. Muchísimas gracias y una feliz Navidad a todos los alumnos, a la Comisión de Carrera, a todos los que tienen fe en mí y me han confiado con los niños. Así que un abrazo grande y que las pasen muy bien. Bueno, felicitaciones porque he estado viendo que es un grupo lindo de padres y todos que veo que están, se mueven para ayudarnos, ¿cierto? Sí, los padres, mire, tengo la colaboración total de todos los padres. Y también quiero agradecerle a los cuidadores que me enfrentan a los caballos, a los chicos, a los peones, a los yoques que también colaboran con los chicos. Siempre cuando hay carreras son clases para llevarles a la larga, que es una cosa muy linda, una unión muy linda con los niños más chicos, que van a ser sus futuros rivales. Acá no hay rivalidad, todos quieren que los chicos aprendan. Muy bien. Entonces, para usted y para toda la escuela, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para todos. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias.